Hola gentecita yo soy el cúnico jugón y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Elden Ring Listo entonces estamos aquí en el ascensor de Dectus, gran elevador de Dectus Ya bueno esta es la zona de Liurnia, ya la exploramos toda prácticamente Falta esta meseta pero bueno después veremos como llegar Pero ya exploramos en el episodio anterior esta zona, el este de Liurnia Y bueno me faltó aquí esta sala de estudios pero bueno será para después cuando tenga lo que se necesita para acceder Entonces estamos acá, vamos a acceder aquí por esta zona hacia el sur Por todo el centro y acá es la entrada hacia la academia de Raya Lucaria Listo entonces así empezamos el videito de hoy Entonces listo estamos aquí en estas puertecillas Y vamos a coger a nuestros enemigos por la espalda Que bueno este juego se presta para eso Para coger por sorpresa a nuestros rivales Listo entonces vamos a entrar aquí por la derechita Listo todo eso ya lo exploramos Allá está la mansión de Caria Entonces bueno acá hubo unas peleas familiares tremendísimas en todo este reino En todo este mundo Y bueno dicen que este juego fue escrito por el señorito que Que escribió el La serie de Juego de Tronos Pero la verdad yo no sé nada de eso Porque yo no miro esas series Yo no miro televisión Solo videojuegos Y baloncesto A ver estoy en problema y ya si no me Si no me Entro con cuidado Listo vamos a acabar con este caballerito Y su mega escudo Entonces es magia contra magia Uy estoy a punto de morir Algo normal en este juego Estar a punto de morir Listo allá viene uno en un caballo Entonces vamos a acabar con este señorito Que bueno no me salió muy bien la infiltración Listo vamos a hacerle nuestra mega jugadita Uy se salvó de ese golpe Listo venga a ver Están duros estos personajes Y bueno ese señor me puede destrozar con esa lanza Muy fácilmente Listo logramos acabar con él Un enemigo duro Y bueno Otro caballero que cae Entonces nosotros también podemos llamar a nuestro torrente A ver vamos a explorar Vamos a coger inmediatamente A ese carro A este carro Y le vamos a dar durito por detrás Ya sabemos que le podemos hacer un backstab O un crítico Por la espalda Y bueno cargamos el segundo Y cae Adiós carrito de fuego Eso es todo Listo Listo vamos aquí Contra este señorito Entonces bueno ya saben que nuestra espadita De el sabueso es brutal Es brutal Es muy buena Pero bueno a mi me gusta jugar el juego Porque eso se trata Entonces cambio cambio una katanita O esta es una uchi gatana Esta no es una katana Sino una uchi gatana Creo que son más largas Listo 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 vamos ahora a incursionar Por este sector De su De su punto de avanzada Me imagino que Bueno aquí estaban protegiendo estas puertas Pero ya están algo diezmadas Pero ya están algo diezmados La guerra fue brutal Y bueno Eso no está muy alejado de la realidad De lo que está pasando hoy en día Con el tema de la guerra Listo Vamos a bajar a este señorito De su Caballito Y ahora yo voy a llamar caballito Para jugar contra él Listo vamos a botarle una granadita Para que sufran Listo torrente es muy ágil Bueno va a tener que pelear Directamente contra él Entonces vamos a hacerle nuestra Habilidad especial Bueno voy a hacer Voy a quitarle Ay no puedo Quitarme el arma Porque hay una manera De quitarles el escudo Con una patadita Uy Tremendo totazín Listo venga A ver le quitamos el escudo Bueno también le podemos Ganar la espalda Uy Listo si me descuido Me mata Uy este señorito Me mató Uy Pensé que La verdad tuve suerte ahí Listo este es el fin De alguno de los dos Bueno estuvo duro Este señorito No le peleé muy bien Listo Gran masa Aquí en este cofrecillo Bueno guanteletes de caballero Cuco No tengo la armadura Del caballero Cuco Si no Hasta ahora sus guanteletes Quien sabe si más adelante Me den alguna Debería haber utilizado Alguna Algún objeto Que me diera Me permitiera Recolectar elementos Que son esas Páticas de gallo Que hay por ahí Listo Eso es todo Acá Vamos a utilizar Una que carays Que estas Tengo siete Entonces bueno Puede que nos den Algún buen objeto Después de haber Utilizado Esa pática De gallo Entonces vamos a Apelar a este señorito Para Recibir Nuestra recompensa Bueno creo que Deje a alguien vivo Porque están Disparando Las catacultas Entonces me va a Tocar salir De aquí Inmediatamente Porque aquí Ya no hay más Bueno Vamos a ver De que trata Este objetivo Que esta acá Listo Arco en runas Listo Entonces vamos a Seguir adelante Porque ya sabemos Que venimos Aquí Vamos hacia el sur Aquí en esta zona Venga a ver Que nos cuenta Esta espada De Lord Dice La primera guerra De Liurna Arde la gloria De Radagón Roja como Su cabello Listo Entonces bueno La verdad no me sé A la perfección La historia De Liurnia Ni de Caria Ni de Raya Lucaria Pero bueno Si se que fue una Una Ciudad Próspera Pero bueno Todas las guerritas Acabaron con todo Listo Vamos Por acá queda La iglesia bélica Esta es la ruta bélica Listo Vamos a acabar Con unos enemiguitos Que hay acá A ver Hay un caballerito Como el de ahorita Bueno Ese caballerito Va a tocar A Sele Frente Que son duros Porque Tienen su arma Bufada Listo Ya acabamos Con una molestia Hay otra Y otro Molestón Listo Vamos a pelearle Uy Si es que no me coge Ahí con un mega ataque Me mataron Listo Esto está complicado Me va a tocar Buscar la manera De sobrevivir Porque bueno Todavía no está Perdida la cosita Vamos a utilizar Nuestra espada El sabueso A ver Vamos a pelearle A esta gentecita Que se creen Muy malosos Listo Listo Tengo que acabar Con el Con el de Uy hay hartos Con el de la magia Con el que tiene el escudo Listo Creo que acabamos Con alguno Uy hay Dos caballeros Bueno Esto está La verdad Está Muy duro No sé si lo vaya a lograr Listo Sal de ahí amigo Entonces Vamos a pegarles Ya poquito Un golpecito Oh Porque no le pegaste Pensé que le había pegado Un ataque cargado Listo Y vamos acabando De a poquito Con Con Cada uno de ellos Este tiene magia Uy Listo Esto es un peligro Oh No Que mala muerte La verdad Me encerraron Voy a aparecer Al lado de ellos Listo Voy a ir a recuperar Mis runas Y voy a ver Si puedo Acabar con esta gente Vamos a ir primero Por este jinete Que está un poco Desprevenido Acá Con otro Lo bajamos Y listo Aquí está La manera De Llegarles Uy De frente De frente a esta gente Por lo menos Causarles pupa En un principio Porque Este es uno De los caballeros Que nos acosan Y bueno Ahora vamos Por El señorito Mago Que es un Franco tirador A ver Donde está Señorito Mago Listo Este cae Un espadacito Sencillito Listo Ahora Que nos toca Bueno Entonces Ahorita Cuando morí Pues fue Tremenda Encerrada Que me pegaron Preciso Y bueno No No quise escapar Bueno No hubo mucho problema Podía haber escapado Listo Estoy mega Pesado Ahora Ya estoy Bien Listo Vamos a enfrentar A este Personajillo A ver Venga Le pegamos La patada Uy No sabía Que me iba a hacer Contraataque Listo Estos caballeros Son duritos Y bueno Si no tenemos La evasión Rápida Pues Bueno Se nos puede Complicar Un poquito Listo Ya acabamos Aquí Con nuestros Victimarios Y bueno Venga A ver Que por acá Otro caballero Estos fueron Los que me mataron Ahorita Listo Ya estás A punto De caer Amigo Bájate Del caballo Señorito Cornelius Listo Con esto Muere Otro caballero Jinete Estos son La elite De aquí De caria Listo Vamos a seguir Avanzando A ver Que se nos Presenta Por acá Listo Entonces Ahora si Vamos a Ingresar La academia De raya Lucaria Listo Entonces Acá hay Un punto De gracia Entonces Estos puntos De gracia Es la voluntad Que nos guía Quien sabe Bueno Al final Creo que La voluntad Tomamos La decisión Nosotros Listo Tengo posibilidades De aumentar Nivel Entonces Destrecita Destrecita Que es lo que Me hace fuerte Al ataque Porque Somos Personaje Construido Con la intención Es Destreza De destreza Bueno Y nos da Como una clase De pista Encriptada Entonces Ahora si Vamos a Ingresar Porque Ya tenemos La llavecita Examinar Sello Listo Vamos Para adentro Listo Seguimos Aquí En Liurnia Y bueno Acá Podríamos Ver Algo Del mapa Allá Están Esos Campanarios Y bueno Todo el lago En Las Diferentes Locaciones Entonces Bueno Acá Lo primero Sería Activar Esta Cosita Venga A ver Que hay Aquí Detrás Puede Que se Nos Quede Algo Importantillo Venga A ver Si acá Sale Torrente Amigo Acá Creo Creo Que hay Un Tipo De Semilla Venga A ver Si Si es Así Listo Semilla Dorada Ya Tenemos Varias Ah Bueno No Creo Que Esta Esa es La Primera De Nuestra Próxima Tanda Vamos A necesitar Tres Para Mejorar Nuestro Frasco De Lágrima Carmes Listo Entonces Ahora Está Bien Explorar Siempre Hacia Al Sur Hacia Atrás Listo Entonces Ya Estamos Por fin En Esta Academia Que Bueno Ya Tiene Una Arquitectura Muy Europea No Es Como El Palacio Velobrumo Que Esa Arquitectura No Sabía Como Definirla Pero Es Muy Muy Supremamente Bonita Listo Entonces Vamos A Retroceder Por Acá Por Toda Esta Zona Boscosa Esto Está Deteriorado Y Consumido Por La Naturaleza Y Bueno Acá Va Estar Este Señorito Listo Venga a ver Que vende Oh No Tengo Dinero Vende La Armadura Del Guerrero Creo Que es Unos Mensajes Lo importante Sería Esto Que Bueno Es Toda La El Set Para Para Hacer Encantamientos Digo Recetas Sombrías Y Bueno De Somníferas Digo Y Tiene Tres Espadas Osea Este Es Un Buen Mercader La El Problema Es Que Yo No Tengo Dinero Pero Ya Se Que Este Lo Tengo Que Tener En Cuenta Vamos A Marcarlo En El Mapa Para Que No Se Me Olvide Vamos A Colocarle Diamante Listo Entonces Ahora Si Vamos A Ingresar Directamente A La Academia Y Bueno Tremendo Diseño De Este Mapa De Liurnia Con Esta Academia En Todo El Centro Y En Lo Más Alto Entonces Bueno Tremenda Construcción Listo Esta Aguera Ya La Activamos Vamos Al Ascensor Listo Espero Que No Se Me Haya Quedado Nada Aquí En El Primer Nivel De La Academia Bueno Bueno Voy a Cambiar Una De Sentado Vamos A Sentarnos Con Esta Para La Próxima Listo Venga A ver Listo Estamos Aquí En La Academia De Raya Lucaria Y Bueno Vamos A Avanzar Con Cuidadito Listo Entonces Ahí Vemos Puro Corte Europeo El De Su Arquitectura Muy Barroca Digamos O Clásica Listo Que Es Esto A Ver Por Acá No Hay Nada Aparentemente Pero Toca Siempre Echar Un Vistacito Listo Uy Esta Gente Se Ve Peligrosa Listo Y Logramos Evadirlos Y Bueno Ya Con Que Caiga Uno Es Ganancia Estos Son Los Magos De La Academia Son Eruditos Y Bueno Son Supremamente Peligrosos E Inteligentes Listo Entramos A La Academia Allá Vemos Que Ese Señorito Está Estudiando Y Bueno Caen Caen Estos Enemigos Que Son Duros Son Duros Sobre Todo Acercarse A Ellos Entonces Para Eso Tenemos Nuestra Habilidad El Sabueso Uy No Este Señor Nos Puede Matar Listo Estos Ataques Que No Detiene Pero Bueno Es Un Enemigo Es Un Enemigo Curioso Y Es Interesante La Verdad Listo Logramos Salir Avanti De Este Ataque Ahora Le Queda Morir A Este Señorito Listo Aquí Caen Estos Personajillos Y Bueno Aquí Vemos Unas Escaleras Que Que Ya Activaremos Después Listo Venga A ver Que hay Por Acá Piedra Sombría 3 Listo Entonces Acá En Liurnia Lo Que Hay Es Piedra Sombría Número 3 Excelente Primera Punto De Gracia A ver Vamos a Dirigirnos Por La Única Salida Listo Es Una Zona De Espacio Abierto Pero Bueno Todo Aquí Está Consumido Por La Maleza Porque Todo Quedó Deteriorado Y Bueno Ya Averigüe Que Es El Anillo De Elden Pues El Anillo De Elden Es Un Aura Que Genera Ese Árbol Que Está Ahí En Todo El Centro Del Mapa Y Bueno Me Imagino Que Esa Aura Mantenía Un Orden Social O O Digamos Un Estilo De Vida En En Toda Esta Cuestión De De Este Reino Pero Bueno La Ambición De Los Que Querían Apoderarse De Ese Anillo Llevó Toda La Destrucción Y Es La Historia Más Común Que Existe Entonces Bueno Yo No Se Para Que Ya Bueno Si Llamaron Al Señor De Juego De Tronos Pero No Estoy Seguro Si Fue Para Hacer Toda La Historia Del Juego O Solo La Mitología De Los Personajes Entonces Ya Será Averiguar Después Pero Bueno Como Hasta Ahora El Juego Salió De Poquito Nos Vamos Enterando De Las Cositas Listo No Me Va A Entretener Con Esta Gentecita Que Se Ven Que Son Para Perder El Tiempo Y Tampoco Voy A Cruzar El Puente Hay Otra Ruta Por Acá Tenemos Que Bajar Acá La Vemos Hacia La Derecha Que Pena Hacia La Izquierda De Bueno De La Dirección De Avance Donde Veníamos A ver Entonces Por Acá Va A Haber Otra Ruta Y Vamos A Tener Nuestras Recompensillas Listo Ahí Toca Hacer Un Salto Con Cuidadito No Que No Nos Vayamos A Caer Por No Ver La El Precipicio Listo Estos Señoritos Son Los Peligrosos Adiós Amigo Y Bueno Este A ver Que Es Esto Excelente Cenizas De Soldado Guiñol Que Son Estos Soldados Entonces Vamos A equiparnos La Que Creo Que Esa Si La Podemos Utilizar Porque Hay Unas Que No Necesitamos Tener El PC Los Puntos No Se Que Significa PC Pero Tenemos Que Mantener Los Altos Para Utilizar Otro Tipo De Invocaciones Listo Vamos A acabar Con Esta Gente Bueno Se Caen Solos Entonces Ni Vale La Pena Vamos A seguir Adelante Y Voy A Utilizar La 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 Patica De Gallito Que Me Dieron Ahorita Listo Vamos A Utilizar La Patica Para Ver Si Conseguimos Algún Objeto Especial Listo Entonces Vamos A Avanzar Por Acá Aquí Casi No Hay Pierde Aquí En Un Principio Pero Bueno Por Acá Vamos A Encontrar La Mega Armadura No Se Si Es Una De Las Armaduras Más Bonitas Del Juego Pero La Vamos A Conseguir Y Vamos A Utilizarla Inmediatamente Entonces Está Aquí Detrás De Esta Lápida Bajamos Por Acá Y Debe Ser Esa Que Estalla En Esa Lápida Entonces Vamos A Por Ella Pero Debemos Tener Cuidado De Nuestros Enemigos Listo Venga A ver Acá Vamos Con Este Le pegamos Nuestro Mega Golpazo Y El Segundo Va A Ser Doble Ese Es El Poder De La De Esta Arma Listo Yelmo De Caballero De Caria Armadura De Caballero De Caria Guanteletes De Caballero De Caria Y Grebas De Caballero De Caria Entonces Vamos A Utilizarlo Porque Bueno Ya Esta Armadura Nos Ha Funcionado De La Mejor Maner Y Ya Listo Venga A ver Entonces Cual Es Caria Caria Vealo Acá Peligro Estoy En Calzones Pero Pero Bueno Así Igual Igual En Calzones Y Todo Aunque No Me Quite Mucho Me Me Puede Matar Señorito Vamos A Hacerle Su Backstab Y Bueno Venga A ver Le Pegamos El Último Golpecito Y Ahora Si Vamos A Cambiar De Armadura Porque Quiero Celebrar Mi Adquisición Acá Listo Armadura De Caballero De Caria Y Bueno Toca A ver Si Esta También Se Puede Esto Editar O Mejorar Listo Esta Es Todo El Set Del Caballero De Caria Y Bueno Venga A ver Que Tal Oh Tenemos Movilidad Superior Listo Vamos A seguir Avanzando Ya Después De Conseguir Esta Armadura Vamos A salir De Acá Que Es Fácil A ver Donde Es La Salida Por Acá Listo Entonces Ahora Si Vamos A seguir Avanzando A ver No Noto Mucho Peligro A ver Por Acá No Se Ve Mucho Peligro Este Perro Es Peligroso Listo Creo Que Le Pegamos Oh No Le Pegamos Fue Otra Cosa Listo Otro Perro Que Cae Esos Perros Nos Pueden Complicar Mucho La Situación Si No Acabamos Con Ellos Este Señorito Bueno Acá Hay Una Bajada Que No Tengo Identificada Pero Bueno Vamos A pegarle A esta Esferita A ver Que Nos Da Ceniza De Guerra Lanza Una Lanza Muy Bueno Listo Entonces Tengan En Cuenta Esta Este Sector Bajo Que Queda Aquí A la Izquierda Antes De Entrar A la Puerta De Esta A esta Puerta Que Es la Próxima La Ruta Próxima El El Avance Listo Venga A ver Que Sorpresas Nos Trae Esta Ruta A ver Que Es Esto A unos Engranes A ver Cuidadito Listo Toca Coger Ahorita Ese Ascensor Pero Antes Venga A ver Que Se Nos Presenta Antes A ver Creo Que Es Un Señorito De Estos De Alabastro Algo Así Entonces Vamos A Molestarle La Vida Uy Bueno Cuidado Listo Le va A pegar Un Espazo Que Se Va A Recordar Toda La Vida El De Ese Espazo Bueno Este No Fue Esto No Hay Ningún Problemilla Estos Señoritos No Me Dan La Talla Adiós Amigo Listo Cogimos Pozo De Gravedad Piedra Sombría 3 Listo Eso Es Todo Aquí En Este Sector Entonces Vamos A Descender O Ascender Por Uno De Estos Ascensores Creo Que Es En Ascenso Listo Vamos Para Arriba Entonces Bueno Está Muy Bonita La Armadura Venga A Ver Que Amuleto Puedo Utilizar Para Vamos a Utilizar Este Que Mejora El Ataque En Salto Oh Estoy En Problemas Porque Me Dormí Pero Bueno Acá Hay Otra Ruta Listo Vamos A ver De Que Se Trata No Se Si Por Acá Anduve Ah No Por Acá No Andado Listo Excelente Oh Si No Esto Es Nuevo Para Mi Venga A ver De Que Se Trata Oh Creo Que Llegamos Al Sitio Venga A ver Venga A ver Observamos Porque Bueno Me puse Ahí A A Mirar Esto Que Amuleto Utilizar Creo Que No Escogí Ninguno Así El Del Salto Listo Entonces Esta Esa es la Ruta Toca Bajarse Ahí Del Ascensor Mientras Nos Eleva Y Bueno Vamos A llegar Aca Sin Ningún Problema Así Nos Pasemos Un Poquito Que Bueno Por Acá Era Donde Venía Yo O Por Allá Abajo Toca Explorar Voy A Explorar Ya Que Activamos El Punto De Gracia Entonces Vamos A Explorar Un Poquito Uy Esto Se ve Interesante Ah Bueno Una Runa Entonces Venga A ver Que es Lo Que Acá Alrededor De Este De Esta De Este Mecanismo Debe Haber Algo Eso Es Seguro Bueno El Sirve Mucho Los Dardos Ya Les Digo Los Dardos Y Las Granaditas O Los Jarrones Nos Ayudan Mucho En La Aniquilación Definitiva De Algún Enemigo Listo Esto Fue Una Perdida De Tiempo Corta Por Aquí Podríamos Bajar Y No Se A Donde Nos Llevaría Pues Voy A Hacer La Prueba Y Si No Hago El Corte Listo Vamos A A ver A ver Puede que sea Una mega zona Secreta Aquí En Las Profundidades Y Que Nos Encontremos De Pronto Un Espíritu Ceroso Creo Que Ya Estamos Descendiendo Máximamente Por Acá Yo No Había Estado Y No Se Si Haya Más Descenso No 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 Hay Más Descenso Listo Será A ver Después Voy a Intentarlo A ver Bueno Acá Si Acá Hay Una Zona Que Toca Descubrir Listo Vamos A Investigar Que Allá Abajo De Ese Ascensor Y Bueno Vamos A Y Bueno Vamos A Ver Si Obtenemos Una Gran Recompensa Yo Sé Que Si Porque Bueno En Esta Zona Ya Esta Este Es Por Decir Algo El Segundo Castillo Del Juego Entonces Ya Tuvimos La Experiencia De Que En El Primero Pues De Que En El Primero Había Una Zona Subterránea Ah Por Donde Es La Bajada Es Acá Es Acá Acá Es La Bajada Entonces Listo Tenemos Que Tener En Cuenta Que No Haya Sido Muy Alto Listo Bien A Ver Venga A ver Donde Estamos Entonces Vamos A Investigar Que En Este Pilar Y Bueno Acá Hay Otra Subida Pero Creo Que Esta Ya Es A Donde Cogimos Inicialmente El Ascensor Entonces Nos La Vamos A Investigar Vamos A Ver A Donde Nos Lleva Esta Ruta Bueno Mucha Muerte Se Ve Acá Mucha Destrucción Listo Que Es Esto Uy Ese Ese Monstruo Es Complicado Toca Escapar De Ellos Porque Causan Hemorragia Entonces Acá Eso Parece Que Será La Recompensa Esas Cenizas De Estos Personajillos Que Son Bravísimos Bravísimos Uy Entonces Vamos A Tratar De Acabarlos Aquí Con el Tradeo De Daño Creo Que Uno Murió Pero Bueno Parece Que No Mueren Del Todo Listo Entonces Aquí Cogimos Esas Cenizas De Esos Pajaritos Que Son Como Aves Tienen Aspecto De Ave Y Listo Entonces Bueno Por Si Nos Surgen Las Cenizas De Esas Aves A Ver Que Puede A ver Más Abajo Abajo Hay Más Cosas Porque Yo Ahorita Vi Entonces Vamos A tirarnos Listo Amigo No Te Vayas A Morir Bueno Venga A ver Que Se Nos Presenta Acá A ver Caída Inminente Listo Nos Sufrimos Daño Y Allá Hay Una Doncella De Hierro Oh Piedra Herrería Más Cinco Muy Buenas Listo Uy Ya Nos Vio Esta Doncella Estas Son La verdad Les Tengo Mucho Respeto Entonces Voy a Ignorarla No Tengo Por qué Matarla A menos De que Asegure La Zona Con Un Punto De Gracia Puede Ser Talismán Del Gato Y Cola Rara Ya Vamos A ver Ese Talismán Listo Venga A ver Por acá Nos Podría Encerrar Esa Doncellita Porque Es Una Doncella De Hierro Con Vida Listo Venga A ver Y Aquí Sería El Ascenso Entonces Eso Sería Todo Vamos A Ascender Listo Ojalá No se Me Haya Quedado Nada Pero Bueno Exploramos Parte De Esa Zonita Entonces Venga A ver Cómo Sería El Ascenso Acá Mientras Vamos A ver El Talismán Del Gato A ver Que Vuelve Al Usuario Inmune Al Daño Por Caídas Inmune Al Daño Por Caídas O sea Que Uno Se Puede Tirar Desde Donde Quiera Y No Va A Sufrir Eso Es Muy Ventajoso Ya Tendremos Que Ver Su Uso Y Bueno Pareció Un Anillo Valioso Muy Valioso O Mejor Dicho Un Amuleto Listo Entonces Volvemos Aca Vamos A Descansar Un Poco Y Vamos A Avanzar En La Zona Listo Venga A ver De que Se Trata El Castillo De Raya Lucaria La Academia Pergamino Y La Academia Bueno Vamos A Contra Este Maguito Tenemos El Amuleto Que Nos Mejora El Ataque En Salto Pero Bueno No Se Lo Pegamos Listo Estos A Esquivar Uno Dos Con Dos O Tres Secuencias Logramos Salir Avanti Listo Esta Espada Es Brutal Quien Sabe Si vaya A ser La Espada Que Utilice Hasta El Final Igual Me Toca Tener Algunas Secundarias Listo Aca Les Recomiendo Utilizar El Frasco De Cata Plasma Si Tenemos Equipado La Lágrima De Cata Plasma Que Nos Da Inmunidad Porque Acá Hay Un Jarrón Grandote Y Este Jarrón Nos Va A Pegar Unos Mamporros Entonces Vamos A Atacar Listo Acá Este Es El Ataque Peligroso Y Ya Después De Que Lo Hace Lo Podemos Castigar Porque Bueno Ahí Lo Vimos Listo Venga A ver Que Más Puede Utilizar Vamos Ahora Por Los Magos Listo Vamos A Ir Por Este Señorito A Ver Donde Me En Una Secuencia De Ataques Puede Ser Muy Peligroso Listo Ahí Por Ejemplo Es Un Riesgo Listo Ahí Vemos Como Me Pueden Estar A Punto De Matar Entonces Bueno Es Mejor Asegurar Listo Vamos A Acabar Con Estos Señoritos Adiós Amigo Y Ahora Este Le Va A Pegar Su Ataque En Salto Que Bueno Quita 727 Dice No Se Puede Abrir De Este Lado Entonces Va A Tocar Buscar La Manera De Abrir Esa Puerta Que Bueno Ya Lo Veré Ya Lo Veré En Medio De Algún Corte O Algo Así Recipiente Listo Como Será La Manera De Abrir Esa Puerta Listo Ya Veremos Ya Veremos A Ver Que Su Su Entonces Vamos A Seguir Avanzando Por Acá Uy Ese Espadazo Se Veía Brutal Listo Por Acá No Veo Acceso Digamos Hacia Esa Puerta Escondida Uy Cuidado Cuidado Otro Golpe Y Muere Listo Ya Acabamos Con Este Ahora Vamos Por Este Señorito Y Tenemos La Invulnerabilidad De Frames Con La Evasión Que Bueno Son Muy Valiosas Adiós Amigo A Ver Venga A ver Exploramos La Ruta Por Allá No Parece Haber Subida Ni Por Allá Mangas De Hechicero Venga Venga A ver Vemos Este Cuadro Listo Ahí Hay Un Bastón Quien Sabe Si Se Pueda Obtener No Creo Y Esta Es Raya Lucaria Que La Regente De Esta Academia Que Bueno Está En Decadencia Quiero Hacer La Prueba A ver Que Pasa Ahí Cerca De Ese Bastón Pero La Verdad No Creo Que Pase Mucho Es Como Complicado Acceder Va Intentar La Última Vez Puede Que Sea Una Pared Invisible Pero Bueno No Creo Entonces Saltamos Léntico No Pasa Nada A ver Desciende Aquí Sin Morir Digo Sin Caerte Listo Es Solo Un Accesorio De Bueno Lo Que Sea Un Simple Adorno Listo Por Acá Tengo Que Encontrar La Entrada De Esa Puerta De Abajo Y Ya Lo Veré Como Es Pero Bueno Vamos A enfrentarnos Aquí A un Enemigo Venga A ver Como Vamos De Sangre Listo Vamos A ver Ojalá No Muramos Voy A imbuir Mi Arma Inmediatamente Listo Venga A ver Como Nos Va Voy A invocar A Mis Caballeros Guiñol Para Darles La Pruebita Inicial Que Nos Van A Ayudar Mucho Ya Van A Ver Son Dos Y Uno Lanza Flechas Como Ellos Lo Hacen Listo Entonces Vamos Uy Este Perrito Le Quitamos Mogollón Listo Uy Casi Me Esas Esos Espadas Se ven Brutales Pero Bueno No Es Tan Duro Radagon No Es Tan Duro Y Bueno Con Nuestras Invocaciones Ya Sabemos Que El Tema Siempre Es Beneficioso Un poco Para El Jugador Uy Este Golpe Me Puede Matar Listo No Importa Ya Lo Tenemos Señorito Voy a Matarte Con Mis Megadagas Listo Adiós Lobo Radagon A 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 Que Ya No Hay Mucho Más Vamos A Descansar Un Poquito Y A Subir El Nivel A 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 Cargar Más Peso Listo Entonces Bueno Ya Por Allá Se Ven Accesos Tengo Que Terminar De Explorar La Zona Porque No Me La Conozco Al 100% Entonces Vamos A Ver Que Sorpresas Nos Trae Listo Y Vamos A Avanzar Un Poquito Aquí En Este Sectorcito Que Bueno Todavía Me Queda Un Pequeño Lapso De Tiempo Para Grabar O En La Grabación En Estos Gameplays Que Estoy Haciendo De Entre 45 Minutos Y Una Hora Listo Esto Fue Una Pequeña Exploración Porque Es Que Se Que Algo Se Me Está Quedando Atrás Pero Ya Veremos Después Que Es Bueno Esto Parece Una Familia Real Tremenda Esa Señorita De Raya Lucaria Esta Y El Resto Si No Los Conozco Listo Vamos A Ver Que Nos De Para Que Este Sector Rápidamente Ya Para Cerrar El Video Voy A Abrir Un Atajo Entonces Tengan En Cuenta Esta Ruta Que Va A Hacer Rápidamente Porque De Resto Es Complicadita Entonces Cogemos Por Acá Por Los Escombros A Ver Vamos Para Arriba Y Vamos Directo Aquí Hasta A Este Emplazamiento Mejor Dicho A Esta Puerta Y Listo Acabamos Con Este Primerito Hoja De Afilar De Estellita Bueno Me Imagino Que Para Armas Especiales Listo Vamos A Acabar Esta Gente Así Con Estilo Y Bueno Ahora Vamos Para Arriba Rápidamente No Nos Vamos A Entretener Con Estos Aristócratas Oh Esto Es Peligroso Peligroso Vamos Otra Vez De Vuelta Al Refugio Listo Entonces Este es El peligro Esos Dos Magos Dos Magos Son Muy Peligrosos Entonces Vamos A Acabar Con El Uy Uy Es Que Me Detiene Me Detiene Y Bueno Ya Después De Haber Acabado Con Uno Este Es Un Trámite Listo Entonces Acá Estamos En La Academia Ya Vemos Que La Academia Bueno Va En Ascenso Entonces Bueno Ya Buscaré Otros Intersticios Sobre Todo Por Esa Puerta Que había Abajo Listo Por Acá Podemos Coger Para Desbloquear Un Atajo Porque Nos Va A Tocar Explorar Ahorita Les Voy A Mostrar Este Este Señor Hay Un Señor Atrás Que Me Quiere Pelar Vamos A Explorar Todo Este Tejado Y Bueno A Buscar La Mayoría De De Atajos O De Bifurcaciones Que Hayan En Ese Sector Listo Entonces Abrimos Este Atajo Y Ya Tenemos Una Partecita De La Zona Explorada Ya Toca Después Explorar Toda Esta Parte Baja También Pero Bueno Ya Adelantamos Alguito De La Zona Listo Una Llave Espada Listo Entonces Vamos A Ya Dejar El Gameplay De Hoy Hasta Acá Y Bueno Me Voy A Despedir De Ustedes Entonces Gentecita No siendo Más Quiero Invitarlos A Que Le Den Like Y Se Suscriban Si El Video Les Ha Gustado Claro Está Ya Lo Saben Yo Soy El Cúnico Jugón Y Me Despido De Ustedes Adiós